que aparte me cambié de red y siempre cuando me cambio de red me genera pues tener que hacer algunas actualizaciones por aquí de rapidito a mi a mi navegador pero veo que no si estoy con la con la red la red correcta como tal a ver qué otro punto saludos saludos josé saludos adriana sergio cómo estamos novedad de los pagos provisionales la novedad flor es que estamos igual como estábamos de mal del sistema del sap ahorita todos los compañeros allá en el grupo de cti comentando que no le deja poner esto que le puso esto de más que le puso esto de menos sobre todo los que están batallando mucho son los de reciclo personas físicas y reciclo personas morales los que estamos en título 2 digamos que estamos más tranquilos porque por lo menos yo ya vi cómo ajustar y cerrar y cuadrar con lo que son mis papeles de trabajo no saludos muriana saludos josé antonio raquel todo bien sí estimado todo bien afortunadamente aquí seguimos aquí seguimos dando lata saludos diana saludos malherba a ver ya para comenzar de manera oficial esta sesión especial de presentación de la revista actualizándome punto com edición 99 segunda quincena de febrero mientras aquí termino de ajustar me gustaría que me escribieran que que les que les que ven en la portada de la revista que ven en la portada porque la portada porque pensarían que que decidimos poner esa imagen en la portada de la revista a ver quién me quien me ilumina quién nos comparte que que visualizan ustedes y ahorita les platico parte de ese de esa temática de la portada sale a ver por favor a ver comenten comenten mientras aquí termino de configurar lo último que no sé por qué me está está lanzando aquí un mensaje quizás sea el portal donde estoy haciendo algunos ajustes a ver vamos a ver si hago otro ajuste final sí 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 ya vi ya vi era un error ahí de meramente del portal cookies no su navegador modo privado modo incógnito han sido de las recomendaciones que hemos tenido que estar dando para poder presentar sus declaraciones e incluso yo para entrar a un banco tengo que usar el modo privado porque de manera normal no me deja de manera normal me logue en el banco y me manda error me voy al modo incógnito y ya está funcionando bien y eso nos está pasando con ahorita con el portal del SAT que también me está pasando con el portal de citas también estamos teniendo ese ese problemita y pues mejor he decidido utilizar el modo incógnito o el modo el modo privado a ver dice por aquí un carrete dice ya aquí el anzuelo que va a pescar a los que se pasaron a recicón me gusta me gusta ida listos para ir de pesca dice raquel eso si fuéramos una revista de pesca pues chance pero quienes se van a ir de pesca una caña de pesca dice dice liliana no el SAT está aventando el anzuelo no el SAT está de pesca eso me gusta me gusta pueden hacer un curso de manuales porque en lo que viene para 2022 y ver los avisos de privacidad curso de manuales de que manuales pedro manuales de que por favor me puedes comentar por lo menos ya tuvimos un programa donde vimos la guía de llenado de personas morales título 2 vale pero no sé a qué si se refiere a esos manuales de avisos de privacidad a ok ahorita tuvimos por parte del compañero italiano todo lo que es las cuestiones de privacidad y protección de datos personales que también en CTI tenemos varios cursos de ese tema cuando fue el auge de ese tema que dimos varios varios eventos sobre sobre ello no manuales de control interno ok pues vamos a tener que ir viendo y programando algunas cuestiones de control interno vamos a platicar con alguno de los colegas sobre ese tema no ayer tenía el renglón de aumentar ingresos porque la factura se timbró a destiempos pero no está el renglón de disminuir no lo vi por ningún lado en qué caso flor persona título 2 o recicón de los recicones un caos para persona física para persona es un caos antes han ido agregando poco a poco los diversos menús como tal si no no física y moral de recicón es un caos es un verdadero caos algunos hoy es que no me deja y algunos ya les aparece a otros no están actualizando por partes como tal sale pero bueno vámonos vámonos de lleno porque el tiempo cura y viene viene otros colegas quien entra a la una por favor me recuerdan quien quien entra ahorita a la una de la tarde a yasmín ok ok no no pues tenemos que meterle turbo porque yasmín va a venir en un en un momento en un momento más las multas son carísimas para los avisos de privacidad sí 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 pedro en cti pedro tenemos varios eventos cuando fue el boom de todo lo de avisos de privacidad ahí tenemos un montón de de charlas en ese en ese esquema ok en efecto la portada de la revista actualizando de puntocom trae en esta ocasión una caña de pescar vemos ahí el carrete vemos que está agarrando como tal este carrete está este anzuelo un pescador entenderíamos no y va va por el sentido precisamente de uno de los artículos en este caso autoridad de su servidor que que le llamé retomando los anzuelazos fiscales en 2022 coma invitaciones sobre subsidio para el empleo punto punto y aparte no así fue como le denominé a este tema y viene precisamente recordando retomando muchos otros artículos que he escrito con relación a anzuelazos que el sat lanza y ya no me cansaré de decirlo el tema de los recicón tanto personas físicas como personas morales sigo diciendo que es una interesante trampa que que ha preparado en este caso las disposiciones fiscales de la mano con el sat para que en su momento fuera de aquí no caes en recicón fuera o multas o sanciones y bueno todo lo que tristemente podría llegar a darse no espero que no suceda y que también ha dado de hablar el otro tema que también ya hemos comentado lo que es el famoso disque año sabático para que los recicón personas físicas no presenten la declaración del impuesto sobre la renta y en todo caso sólo presente en el del IVA porque para ISR han dicho que nos vemos hasta el anual y allá pagarás el impuesto entonces también ahí se trae un dilema si se van para eso no pagan el ISR ahorita y lo dejamos para después pero pues bueno con todo lo que se está dando con estos temas del recicón reitero en el grupo de whatsapp de cti nos estamos retroalimentando varios compartiendo su frustración ante todo lo que es este maravilloso portal del SAT como tal sale bien tenemos en portada también nuestro buen colega Jesús Adolfo Ruiz Suscanga nos obsequia el tema precisamente parte de lo que estamos hablando escenarios complicados en la declaración prellenada y los FDI emitidos todo esto que estamos comentando de que si aparece no aparece me carga me repite los los comprobantes me pone comprobantes que que no debería de tomar en los gastos están apareciendo gastos que no debe de considerar porque se facturaron pero no cumplen requisitos no no son deducibles n n n diversidad de situaciones como tal no ok a ver leo leo otros comentarios dani donde presenta la retención de icr que hace la persona de reciclo o de persona que tiene empresarial horarios o no se ve la opción ok se dan y se presenta dentro de las retenciones de honorarios que conocíamos hasta el año pasado es la misma es la misma nada más le agregaron diagonal retenciones de reciclón de icr régimen significado pero es el mismo de honorarios vale ahí mismo la presentas ok bien si es correcto a ida así sale así sale les decíamos otro otro tema que también en este caso estoy tomando es el tema del reciclón personas morales y el detallito de que si te sales del reciclón persona moral y te mueves al título 2 te va a aplicar el coeficiente de utilidad de presuntivas este tema también está interesante pero también le hago énfasis para todos aquellos que estaban en el esquema de flujo de efectivo que quedó derogado a partir del año pasado que todavía estaba no queda derogado a partir de este año que estaba todavía el año pasado el de los famosos 5 millones también a ellos les aplicaría este coeficiente y bueno ahí hago unos análisis y comentarios sobre esos esos temas no el del anzuelazo con relación al subsidio para el empleo ahorita les comento en interiores otro tema también aquí nuestro colega con abierto rentería almada el principio de autodeterminación y la resolución miscelánea que también viene a abonar a este tema que estamos viviendo con relación al prellenado oye entonces en donde está el principio de autodeterminación porque pues ahora resulta que casi casi ya no me vas a dejar meter las manitas y tengo que guiarme con lo que tú estás ahí llenando en el sistema como tal interesante también ese ese punto no ahora ramón por aquí nos dice cambiarse reciclo personas físicas en cualquier momento también se trae esa discusión ese dilema unos dicen que sí otros dicen que no otros dicen que ya se te fue el tiempo otros dicen que si hay oportunidad de cambiarse que porque la regla que porque las preguntas frecuentes bueno ahí ramón también abordando ese ese punto como tal y nuestro buen colega y amigo jacob fornier con el tema de las criptomonedas ya jacob ustedes bien saben muy metidísimo en todo el mundo de las inversiones recientemente en su programa anterior habló de las criptomonedas y mucho de lo que comentó en ese programa ya lo puso por escrito en este artículo oye es viable declararlos como enajenación de bienes o sea las criptomonedas manejarse bajo el capítulo de enajenación de bienes para pagar los impuestos y por ejemplo yo puedo aquí ser breve rápido y conciso para mí la respuesta sería no no es el camino por ahí pero bueno ahorita vamos a comentar otros otros puntos como tal no marta en régimen general para la declaración enero no me parece la opción para presentar IVA marta te vas al esquema anterior el IVA en personas morales régimen general se sigue presentando en el esquema anterior vale de manera normal por allá entonces ahorita ahí por favor cuando entren al portal del SAT seleccionen si son persona física si son personas morales le ponen persona moral y váyanse a pagos provisionales ahí hay un menú que dice pagos provisionales 2022 y hay otro que dice pagos provisionales digamos normal en ese todavía vamos a declarar el IVA Marta si algo estoy mal por favor corríjame todos estamos aprendiendo en esto de las declaraciones 2022 también lo he dicho no se guíen con formularios que andan circulando con ligas de declaraciones porque el SAT anda moviendo las ligas sigue moviéndolo sigue ajustando a varios ya nos está apareciendo el menú completo de nuestras obligaciones a otros no por ahí uno decía oye a mí sólo me parecen retenciones no me parece el ICR qué está pasando bueno sigue moviéndole el SAT a sus sistemas como tal no es correcto Aida si no presentas ICR provisional y optas por anual qué pasa con el IVA Raquel en el IVA no hay esa facilidad digamos no hay año sabático en IVA hay que entrarle al IVA pagar el IVA el que tienes que presentar como tal es el IVA el ICR si es el que nos dan chance de mandarlo hasta el anual honestamente yo no lo recomiendo yo no lo recomiendo eso del año sabático debería de ser la autoridad sacar una regla miscelánea o decirlo de manera más enfática que si nos subimos ese esquema no nos va a sacar del recicón no nos va a multar no nos va a restringir sellos tiene que ponerlo más enfático porque imagínense yo me digo no pues yo me voy a aplicar el transitor me voy a mi año sabático y de repente opinión de cumplimiento negativa de repente requerimiento de repente multa y bueno tener que andar aclarando todo eso señores esto nomás se los ponga ahí sobre la mesa eh sobre la mesa analícenlo Ale dice Aida así se puede ayer una persona moral la pasaron me facturó en enero como RIF y ayer me mandaron la factura nueva como recico ok si también eso lo hemos estado comentando Aida ahora pues no queremos pensar que vuelva al punto quieren que caigamos en la trampa del recico y por eso que se suban los que quieran ya luego los 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 vamos a no quiero decir malas palabras no pero los vamos a ejecutar no que se suba el que quiera ya luego vamos a llegar a decir tú a ti no te aplica tienes que pagarme como actividad empresarial y nos debes tanto y ahí te van tus multas también no se va a poner buenísimo eh yo para mí es una trampa el recico mucho mucho cuidado porque ahora sí no como los RIF tú escuchabas a muchos decir oye yo no cumplo con varias cuestiones para hacer RIF pero me dejó el portal y varios en su mente dijimos bueno cuidado porque en cualquier momento puede llegar la autoridad y reclamarte los impuestos que no pagaste por fortuna casi no lo hizo vimos muy pocos casos pero creo que en recico no señores agárrense creo que van a entrar sabrosos Aida IVA y EPS retención honorarios esos en el esquema anterior de lleno de lleno gracias Jackie gracias Jackie sí 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 aquí coachenme todos porque todos estamos aprendiendo señores sale quizás en un programa anterior dije otra cosa porque eso era lo que estaba en ese momento pero en este momento las cosas cambian señores tipo Big Brother fiscal recuerden las reglas cambian ¿no? ahorita presentamos de esta forma pero después ya no está ese menú o está este otro menú bueno todo todo un buen show Flor hasta hace una hora así era lo de pagos provisionales eso eso Flor es muy buena ¿no? entonces tenemos que aclarar lo que estoy diciendo de los pagos provisionales aplica hasta el día de hoy mañana no sabemos ok tristemente Flor tristemente así estamos eh persona física el ICR debe ser en nuevo o puede ser en el anterior no te va a dejar Aurelia eh en personas físicas no te va a dejar 20-22 no aparece en el esquema anterior ¿vale? en pagos provisionales ok en el caso de persona moral que realiza venta de activo fijo se acumula el total de ingreso o la utilidad en venta de activo venta de activo Marta eh la venta de activo como tal sería en mi opinión ese sería su ingreso a considerar en mi opinión ¿no? ¿vale? eso porque al fin de cuentas eh sus reglas se quedan bajo las reglas digamos normales nada más bajo un esquema de flujo pero lo que acumularía en mi opinión sería la la ganancia ¿no? eh dice Jackie ah ok ahí está este sería el del 20-22 es correcto Jackie es correcto ¿no? lo que llama la atención Jackie por eso les digo mucho cuidado con las ligas que anden circulando porque ahí por andan circulando hoja de Excel con las ligas y cada pago ¿no? cuidado porque las están cambiando por ejemplo Jackie esta por ejemplo alguien me dijo no Miguel esa liga que me estás mandando está mal porque dice que es un simulador si se dan cuenta en la liga dice simulador pero no tú entras y ya varios ya sacaron sus líneas de pago y todo por por esa pero recuerden las ligas están están cambiando ¿sale? bien eh bueno veo que que estamos intensos con esto del recicón y los pagos provisionales ¿no? eh otro tema también que nos está obsequiando Ramón es el de el acuerdo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec saludo a todos los colegas allá del Istmo de Tehuantepec que que están aquí atentos a la sesión y y en efecto eh tuve oportunidad de de tomar este tramo rumbo al Istmo de Tehuantepec y me sorprende porque la verdad la verdad la carretera está de lujo y todo lo que vienen manejando de ampliación está quedando muy muy bien por ese lado eh los que siempre hemos viajado en esa zona vamos recordaremos hace quizás 15 20 años esa era una carretera que la verdad casi casi dejabas el mofle y bien raspado todo tu carro o te echabas llantas porque estaba pésimo horrible horrible ¿sale? así que ahí tenemos ese tema de este corredor que recuerden que vino a sustituirlo de las zonas libres nuestro colega Pablo Ricardo Pérez Toral que también muy muy buenos artículos que nos comparte él esta del reciclo personas físicas simplificación ¿no? pues bueno señores díganme ustedes ¿qué tanta está la simplificación que tenemos que andar rebotando los comentarios entre nosotros? ni les digo alguien que que estaba acostumbrado a entrar al portal y que ahora se encuentra con que yo era ¿dónde le pico? y ahora ¿qué le muevo aquí? ¿qué le muevo acá? ¿no? imagínense ¿vale? nuestro colega Carlos Mar Barbosa deficiencia de hipótesis legales que obligan a la transparencia de la función de los servidores públicos señores temas que a veces no estamos tan metidos pero creo que es importante que se difundan todos estos temas del combate a la corrupción de todo lo que es la transparencia creo que es sano que le demos seguimiento a esos temas agradezco a nuestro compañero Carlos Mar Barbosa también un saludote a nuestro colega Pablo Noé Pozos Melo un artículo buenísimo buenísimo artículo 258 del código nacional de porcientos penales la necesidad de frenos a la fiscalía oigan está está muy bueno les recomiendo que lo analicen lo lean detalladamente sobre todo yo sé que muchos de nosotros el área penal no es nuestro nuestra materia pero tenemos que tener conocimientos de muchas cuestiones ¿no? en este punto de ese tema me recordó una frase que trae la revista en este artículo ¿no? ¿quién tiene el monopolio de la acción penal en nuestro país? ¿quién tiene el monopolio de la acción penal? interesante ¿eh? interesante a ver vámonos a ver qué más comentarios ok sí 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 hay que decir ¿no? este esto lo dije a el día 16 de febrero a las 12 con 27 minutos ¿no? ok perfecto vámonos vámonos de lleno vámonos de lleno reitero esta es la presentación de la revista actualizandome.com 99 wow 99 significan 99 quincenas y ya estamos rayando los 3000 tópicos en prácticamente ya 100 ediciones porque siempre les he dicho que más menos andamos promediando 30 tópicos en la revista actualizandome.com y esta frase esta frase el día de tu muerte sucederá que lo que tú posees en este mundo pasará a manos de otra persona pero lo que tú eres será tuyo para siempre Henry Bandit de 1852 a 1933 ¿vale? de repente pues recibimos golpes de la vida y que también tendríamos que decir golpes de la muerte por diversas situaciones y vuelvo a reiterarlo ¿no? no somos eternos y por eso recibimos estos golpes de muerte o golpes de vida como le quieran llamar y y nos va siendo conscientes de de lo efímero que es la vida ¿vale? y y bueno por eso comparto con ustedes esta frase ¿vale? no somos eternos y de repente también nos toca hablar con nuestros clientes de estos temas que no les gusta es otra cosa pero también tristemente nos toca resolver muchas cuestiones con los hijos los parientes de los que eran nuestros clientes y bueno ya sé que podríamos discutir y comentar varios puntos incluso yo creo que en alguna ocasión convocaré a una sesión especial a todos los compañeros de CTI para que platiquemos un poquito de experiencias que hemos vivido eh con clientes derivado de de fallecimientos creo que sería un buen aprendizaje entre todos ¿vale? para que veamos que nos salió mal que nos salió bien y que hemos ido mejorando eh alrededor de esas de esas cuestiones ¿no? prepararnos para eso preparar a nuestros clientes para eso como tal ¿no? incluso sé que hay corrientes de estudio de lo que es precisamente el cambio generacional en empresas en donde los padres empiezan a ahora sí a introducir a los hijos a a los negocios ¿no? o pues o a veces ni siquiera son los hijos son son terceros porque los hijos simple y sencillamente pues no quieren o no quisieron entrarle a estas cuestiones también por aquí tienen los teléfonos de mis compañeros de atención a clientes contáctenos por whatsapp contáctenos por telegram por el facebook messenger también por allá los pueden contactar ¿no? reitero la revista actualizandome.com es una revista digital sale cada 15 días la edición 99 salió el día de ayer en la tarde noche la revista tiene un costo de 60 pesos de manera individual cada cada número cada edición y pueden suscribirse de manera anual por 1100 pesos ¿qué significa? que van a tener acceso a la base de datos ya de 99 ediciones más las que surjan durante el año de la suscripción mi recomendación ¿cuál es? mejor súmense y sean parte de CTI porque uno de los tantos beneficios de CTI es la revista actualizandome.com ¿sale? así que reitero mi agradecimiento para todos los que nos han apoyado a lo largo de estas 99 ediciones de la revista actualizandome.com que ha venido a fortalecer todo lo que ya veníamos haciendo en actualizandome.com todo lo que son nuestros esquemas de capacitación a distancia videoconferencias bajo demanda el área editorial que manejamos los diversos productos y servicios como son los grupos de whatsapp grupo de face los portales, los portales, chamblati.com, diablillo, doa y bueno todos los descuentos que manejamos alrededor de actualizandome.com la academia desde luego, la academia actualizandome.com bueno hay un artículo que quise ser breve pero de repente me emociono pero bueno creo que es un artículo bastante breve algunas complicaciones a la hora de facturar bajo la versión 4.0 y lo malo es que el SAT ni siquiera avisa, simplemente manda las actualizaciones, no actualiza sus guías y mientras son peras o manzanas a darnos de tope todos ¿no? y a tratar de oigan a mí me pasó esto, yo lo solucioné así, le moví esto, me llegó esta información lo cual se vuelve un grupo la verdad muy agradable de retroalimentación entre todos ¿no? este tema ¿por qué lo agrego? porque si bien estamos todavía creo que la mayoría de nosotros seguimos con la 3.3 tenemos que empezar a ver migrar a la 4.0 y detectar qué problemas vamos a tener con esa facturación 4.0 que salen problemas de códigos postales, que el timbrado de la nómina también va a requerir que los trabajadores verdaderamente tengan dado de alta el régimen de salarios y bueno, un montón, un montón de cuestiones ahí les dejo algunas, algunas complicaciones ¿sale? y les recuerdo que dentro de 15 días, si no me ando equivocando, ya está programado dentro de todo lo que estamos haciendo en el seminario, bueno en el club de reglas misceláneas mejor dicho vamos a tener el análisis analizando la guía de llenado del CFDI 4.0 ¿vale? me parece que es sábado 5 de marzo, por ahí me, si alguien me quiere echar la mano por favor o con nuestros equipos de moderadores, por favor este sábado tenemos el de, analizando el capítulo 2.8 ¿no? contabilidad, declaraciones y avisos ¿vale? ahí lo tenemos pero bueno, ahorita comento otros detalles ¿vale? 5 de marzo ok, gracias Silvia, excelente, te agradezco decíamos del tema del reciclo personas físicas ¿no? ¿me puedo cambiar en cualquier momento? o sea, si ahorita estoy en actividad empresarial y dije, oye, ya como que el reciclo está más barato, me voy para allá, me cambio ahorita he sabido de colegas y dicen, oye, me dejó cambiar he sabido de otros que dicen, no, no me dejó cambiar porque me sacó un letrero de que no cumplo con los requisitos y el análisis, ¿qué dice la ley? ¿qué dice la regla? ¿qué dicen preguntas frecuentes? bueno, aquí Ramón está haciendo un análisis con relación a esos temas como tal ¿no? a ver, levante la mano de los que estamos aquí ¿quién ya está invirtiendo o asesorando a empresarios en el mundo de las criptomonedas? a ver, quiero hacer una pequeña aquí encuesta entre nosotros ¿quién de ustedes ya está invirtiendo en criptomonedas o apoyando a clientes que andan invirtiendo en criptomonedas? o bien, también pongan, ¿no? no Miguel, yo no tengo ni idea de qué onda con las criptomonedas solo escucho que todo el mundo habla de eso, pero no tengo ni idea no sé, a ver, ¿qué me dicen? a ver, ¿cómo andamos? ¿cómo andamos con estos temas? por ahí, en el programa de Jacobo tuvimos, creo que fue hace 15 días o la semana pasada creo que la semana pasada la semana pasada tuvimos un buen programa de Jacobo con el tema de las criptomonedas ¿vale? y se apoyó con relación al documento que emitió Prodecon y que yo también por ahí había yo comentado que yo no estaba de acuerdo con ese criterio de Prodecon que se quedó muy corto el documento de Prodecon pero bueno, por lo menos ya puso sobre la palestra sobre la mesa el tema de las criptomonedas y su tratamiento fiscal y aquí precisamente parte de ese análisis es de que supuestamente tus criptomonedas tendrían que ir a tributar en el área de enajenación de bienes como persona física ¿no? y aquí Jacobo nos dice si le convence o no le convence ese detalle ¿no? dice por aquí Raquel ni idea Elena ni idea Gabriel poco casi nada y José dice tengo dos que compran en Vipso bien entonces digamos que tres cuartos como que andan ahí como que todavía ¿qué onda? ¿cómo se come esto de las criptomonedas? y bueno José ya anda en Vipso ahí entrándole a las criptomonedas ¿no? bueno por mi parte creo que les he platicado que ya tengo pues bastantes años en estos mundos de las inversiones del puerto de Veracruz se va a la luz ¿no? no estoy ni siquiera allá en la jungla como de repente le pasa a Pablo ¿no? donde está la casa de Pablo donde le encanta transmitir por más que le digo ay vente a transmitir a la oficina ¿no? aquí no se va a la luz y mira se va a la luz pero bueno estamos hablando con el tema de las criptomonedas estamos y bueno que sirva como medio entrada estamos en la presentación de la revista actualizándome.com edición 99 segunda quincena del mes de febrero de el 2022 estábamos comentando temas del CFRI 4.0 estábamos comentando el tema de cambiarse a reciclo en cualquier momento y pasamos a criptomonedas y vámonos a este otro tema de nuestro compañero Jesús Adolfo Ruiz Suscanga escenarios complicados en la declaración prellenada de los CFRI es que precisamente creo que le invertimos bastante tiempo al arranque de esta sesión pues a compartir que tristemente donde tenemos más problemas ahorita para el llenado con esto del prellenado es con los recicón tanto personas físicas como personas morales por todos los números raros y extraños que nos está precargando el sistema y precisamente no entendemos cómo está tomando la autoridad los PPD los PUID los complementos qué si el año pasado qué si el régimen fiscal bueno todo todo lo que lo que tristemente hemos estado comentando ¿no? debo de agradecer a todos los compañeros del grupo de Whatsapp de CTI que la verdad pues todo lo que ustedes comentan y toda la recomendación nos ayuda a todos la verdad todos aprendemos de todos en este momento como lo señalábamos hace rato ninguno de nosotros es experto en el llenado de estas declaraciones bajo este nuevo esquema por cierto lo que hace rato comentaba quiero agradecer quiero agradecer a todos los compañeros del grupo de Whatsapp de CTI que la dinámica que empezamos ayer pues casi a mediodía estaba yo me encontraba yo en la ciudad de Córdoba Veracruz y de repente dije oye todo empezó con el argüende de nuestro buen colega y amigo Raquel que varios de repente le escriben gracias contadora Raquel ¿no? dando por hecho que el nombre de Raquel es femenino ¿no? y bueno yo siempre a Raquel pues digo mi respeto de los mayores estimamos Raquel desde luego pero con el gran afecto que te tengo y todo todo el cariño que siempre me has externado hacia mí y hacia mi señor padre lo hago con el afán pues de que también te conozcan los demás ¿no? y en este caso pues haciendo el comentario ¿no? de que de que Raquel no es mujer ¿no? y ahí empezamos el punto ¿no? bueno Raquel manda foto ¿no? para que te conozcan los colegas ¿no? y entonces dije bueno yo pidiendo foto pues tengo que poner el ejemplo entonces agarré el teléfono me tomé una selfie y la mandé al grupo y de ahí dije oigan y para que los demás también nos conozcamos para aquellos que pues estamos en prácticamente todos lados del país todos los compañeros así como ahorita ¿no? que tenemos varios compañeros de largo y encho del país pues empezar a ponerle rostro a los nombres ¿no? oye a ver ¿cómo se ve Pedro? ¿no? pues ¿cómo se ve Aida? ¿cómo se ve Raquel? ¿cómo se ve Silvia? ¿cómo se ve Sergio? ¿cómo se ve Octavio? ¿cómo se ve Tere? y se puso padre creo que varios varios compartieron así que si alguno faltó todavía háganlo ¿no? creo que es una buena una buena mecánica para para conocernos un poquito más todos nosotros ¿vale? bien y también otro artículo que que elaboró que elaboré es precisamente una facilidad que ya venía también con Recicom con Recicom con RIF de la posibilidad de que las personas morales le puedan emitir bueno sobre todo personas que tengan no solo personas morales personas que tengan actividad con Recicom persona física y persona moral para emitirles un solo CFDI ¿vale? está interesante la regla porque cambió a lo mínimo cambió a lo mínimo pero si es bueno retomarlo ¿no? creo que en mi opinión creo que fue un regalo para ciertas empresas esto ¿no? dice por aquí ¿cuándo va a ser este curso con el prellenado de declaraciones de justicia y justicia escanga? no, no no es un curso estimado Pedro en este momento hemos tenido charlas charlas de guías de llenado incluso por ahí bueno ah pues el lunes ¿no? el lunes tuve charla de de prellenado de personas morales del título 2 y seguramente aquí en la barra actualizándome otros compañeros estarán hablando de guías de llenado del reciclón persona física reciclón persona moral y bueno ya veré yo si también en breve me doy un espacio para comentar algunos de sus puntos ¿no? ¿qué pasó entonces estimado Tobi? mándalo manda tu foto por favor nada más se peinan ¿no? nada más se peinan ¿ok? este también lo elaboré su servidor que ¿qué sucede si me salgo del reciclón persona moral y me voy a título 2 ¿no? me ¿qué coeficiente de utilidad voy a utilizar? que también en mi opinión es un castigo es un castigo porque prácticamente me mandan a utilizar coeficientes de presuntivas pero también hago el comentario si le aplico o no le aplica a personas de flujo las que venían bajo esquema de flujo del año pasado de 5 millones de pesos ¿no? dice por aquí Alberto ¿no saben la razón por la que no puedo mandar una declaración reciclo de marqueror al mandarla? Alberto sí supe de varios que le salió ese mensaje mi recomendación ha sido trata de mandarla en modo privado o modo incógnito y si hay oportunidad pues mándanos la pantalla ¿no? ¿sale? por favor Sote para que veamos cuál es el error y si insiste insiste el error habrá que mandar una aclaración y bueno nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez Toral pues se hace esta pregunta ¿no? ¿simplificación? ¿reciclo personas físicas? ¿simplificación? ¿ustedes qué dicen? ¿está muy simplificado? ¿está muy fácil esto del reciclo? ¿no? pues por lo menos la curva de aprendizaje pues está compleja ¿no? porque esto de que nos andemos preguntando todos nosotros que en dónde entro a declarar que si entro aquí que si entro allá que si lo hago en el esquema anterior que el portal que el navegador que modo incógnito que las cookies ¿no? que que me puso un ingreso que no era que gastos que no son y pues entonces que simplificado está esto ¿no? que facilito ¿no? porque si estuviera facilito pues incluso pues para qué diablos hacemos artículos del reciclo ¿no? si esto está tan fácil ¿no? imagínense lo fácil que está que uff creo que todos andamos preguntando y comentando estas cuestiones del reciclo ¿no? dice por aquí una duda al entrar para querer pagar el ICR de reciclón ya ves que de inicio sale que son servicios profesionales de reciclón cuando yo te metes a querer ya solo sale retención de ICR profesionales no han agregado otro concepto Aida usa el mismo concepto ¿vale? esto está aclarado por reglas misceláneas ¿vale? eso está aclarado por reglas misceláneas tenemos una regla miscelánea que dice eso vas a presentarlo aquí y en el mismo de retenciones de honorarios ¿vale? así que no veo ningún problema en ese sentido estimada Aida no está simplificado ni tampoco de confianza no, no, no les digo en mi opinión es una trampa es una trampa ¿vale? es una trampota así es un régimen mentiroso nada de simplificado ni confianza pues de alguien tenían que copiarle lo mentiroso ¿no? ¿vale? y no estoy diciendo nombres ¿vale? así es Pedro así es Pedro ya no necesitas contador ya no necesitas a nadie tú solito hazlo no lo digas tan fácil está ¿qué es una guía que es una guía de llenado que tiene ¿qué? 50 hojas digo está tan fácil que nada más tienes que ponerte estudiar una guía de llenado de 50 hojas ¿vale? y para colmo esa guía de llenado no está actualizada entonces ¿qué onda? ¿vale? 55 hojas ¿no? dale dale a un Pedro dale a un contribuyente una guía de llenado decimos mira aquí están ¿no quieres contador? aquí está tu guía de llenado ponte estudiarla ahora ya no me molestes adiós llégale ok así de simple está esto ¿vale? ya solo mi favor de trabajo claro Aida claro de lleno ahí te das cuenta que las cosas las hacen al vapor ¿vale? ahí te das cuenta que las cosas las hacen al vapor ¿vale? para que vean que seguimos hablando de estos temas esta este del régimen simplificado de confianza simple y de confianza es artículo de la edición pasada de nuestra compañera Nancy para que nos demos cuenta cómo sigue en el aire todo este tema todo este tema de este régimen simplificado de confianza como tal quiero agradecer a mi compañera Berenice Caracas no sé si ande por acá si no le mando un buen saludote para cuando luego vea este programa que le agradezco que me haya recordado porque de repente traigo cuatro mil novecientos noventa y nueve cosas en la cabeza ¿no? sí porque cinco mil es mi lleno total ya y no llego trato de no llegar a los cinco mil porque si llegara yo a los cinco mil me empantano como las computadoras entonces siempre máximo temas que traigo en la cabeza cuatro mil novecientos noventa y nueve así que ya cuando llego esa cantidad ya no me doy más asunto ¿vale? sí porque si llego a las cinco mil me empantano entonces de repente Berenice me recordó este tema de las invitaciones de subsidio para el empleo estas invitacioncitas que les llegaron a la mayoría de los que tienen trabajadores ¿vale? a la mayoría que el SAT simple el SAT simplista ¿no? te manda a ver esto fue tu subsidio que fueran tus retenciones no cuadra ¿qué onda? y pues entran muchos parámetros a estudiar ¿no? pero yo siempre lo he dicho esas invitaciones son anzuelazos que los puedes atender o no los puedes atender y que cada uno de nosotros tiene que evaluar los supuestos propios de la empresa a la que se le esté dando esto pero eso sí es siempre una muy buena oportunidad de por lo menos asomarte a ver a ver ¿qué me está enviando la autoridad? esto esto la autoridad se le olvidó esto 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 eso está mal ¿no? claro de repente te lo envían y dices tú a ver a ver puede ser que me habré equivocado te asomas a darle una una vista ¿no? ¿vale? Carmen ¿qué pasó Carmen? dice es tan fácil dice que si la llena una persona que no se preocupe por analizar la manda y le sale a pagar IVA de 5 mil pesos y es lo que el SAT va a cobrar y cobrarse sí, sí por ahí ya supe de algunas historias de gente cometiendo cometiendo esos errores ¿no? así de siguiente 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 ¿no? como si eso fuera presentar una declaración como si eso fuera hacer una declaración anual ¿no? es tan fácil como un cafecito ¿no? pero bueno dice por aquí y la relación de negocios y la materialidad ¿dónde queda? es la frase del contador Ramón ese buen Ramón mañana mañana temprano les estaré mandando fotos desde la toma de protesta oficial como presidente del colegio de contadores públicos del estado de Veracruz de nuestro buen colega y amigo Ramón Ortega dale les estaré mandando fotos y nos tomaremos fotos con el precio ahí les mando mañana fotos que mañana es la es su toma de protesta oficial ok 100% recaudatoria Pedro de lleno señores diplomado en inversiones arranque en mayo 2022 desde cero hasta el infinito y más allá o sea este diplomado es para los que no tengan ni pío de idea de las inversiones y estrategias financieras desde los que están en cero de lleno la verdad está muy bueno de la mano de nuestro buen colega y amigo Jacobo Fornier y aparte por ahí también estaré metiendo mi cuchara como siempre ahí viendo y apoyando a nuestro buen colega y amigo Jacobo Fornier ¿vale? bien ¿qué más? ¿qué más? ¡ah! este artículo está buenísimo materia penal señores materia penal nuestro compañero Pablo Noé Pozos Melo especialista en la materia penal le encanta la materia penal conocido por muchos de ustedes como viernecito de jurisprudencia si me ven así como que un poquito más tostado reitero se nos fue la luz estoy ahorita sobreviviendo con la pila de mi teléfono y de la laptop que mi teléfono ya está a punto de morir les recomiendo este artículo ¿quién tiene quién tiene el monopolio de la acción penal en nuestro país? con todo y las reformas que ha habido últimamente ahí chequenlo está muy bueno se los recomiendo aunque no conozcan mucho de la materia penal la verdad el artículo está muy bien desmenuzado se los recomiendo ampliamente ¿cuánto cuesta el diplomado? mira Pedro ¿te parece? te doy aquí la liga inversiones punto actualizándome punto com ¿vale? sesiones en vivo que quedan después bajo demanda y que pues también tenemos un grupo de whatsapp te vamos a dar acceso a lo que fue el diplomado anterior a todos sus videos todos sus materiales y te sumas al grupo de whatsapp donde estamos los de la generación anterior ¿vale? o sea está buenísimo y todo lo que estamos lo que estamos manejando ¿no? también mandamos un saludo a nuestro buen colega Carlos Mar Barbosa con este tema que la verdad tenemos que poner cada vez más atención todo esto del combate a la corrupción todo lo que tiene que ver con la transparencia de información y desde luego pues todo lo que conlleva a estar supervisando a los servidores públicos ¿no? porque creo que cada vez más por lo menos quizás sigan robando pero por lo menos ya quedan cada vez más en evidencia ¿no? porque ya no es como antes ya no es simplemente toda la tapadera de cosas raras extraña ¿no? también a ellos les ha llegado el mundo de los comprobantes fiscales digitales y digamos que se vuelve pues en cuanto a la comprobación más compleja a como era a como era antes ¿no? ya lo comentaba todo este tema del prellenado y entonces ¿qué onda con la autodeterminación? ¿no? el principio de autodeterminación que está en código donde pues ahora ya nos llenan la declaración y nos ponen a parir chayotes porque nos dan números que no corresponden con los que pretendemos declarar ¿vale? un artículo nuestro compañero Juan Alberto Rentería Almada ¿ok? recuerden que también en la revista actualizándome.com tenemos memes que por cierto este viernes a las 7 tenemos memes señores sesión a las 7 el viernes memes la idea Pablo ya confirmó Pablo ya confirmó Roberto ya confirmó Yasmín va a ser el esfuerzo también va a estar nuestro compañero Toño Nieto y bueno todos ustedes ahí echándonos la mano para entender todo el show de los memes porque la revista actualizándome traemos de todo un poco traemos de todo un poco por cierto aquí está señores mañana 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 es el módulo 10 del seminario fiscal va a estar mi compañera Berenice Caracas yo solo voy a estar de porra yo ya le dije a Bere Bere yo solo voy a ser porra ¿vale? así que vamos a tener un excelente evento de reglas misceláneas con nuestra compañera Berenice Berenice Caracas ¿ok? así que atentos mañana de 6 a 9 de la noche este es el módulo 10 todos los módulos anteriores ya están en la academia también ya está el primer módulo bonus y hay dos módulos bonus más que son la siguiente semana la siguiente semana tenemos el de sector primario con nuestro compañero Benjamín y Benjamín ya me anunció que también se sube Gaudencio y también tenemos para el jueves el de tratamiento fiscal de las inversiones con nuestro compañero Jacobo ese va a ser el jueves así que seguimos este mes cerramos el seminario fiscal como tal ¿sale? y bueno precisamente aquí viene todo el todos los temas que abordamos así que pues prácticamente el seminario fiscal fueron 13 módulos bueno han pasado ya 11 faltan bueno no no es cierto han pasado ah no sí 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 han pasado no ya ya tenemos más fueron 14 es cierto 14 módulos ¿no? ya estoy porque viene viene el 10 ahí faltan 2 y 11 sí 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 ok entonces ahí tenemos este seminario fiscal como tal también tenemos el seminario de anuales que ya comenzó pero lo que pues ahorita vienen los de morales vienen los de físicas con mi compañera Lisset Lisset Tellez ¿no? ahorita el módulo que viene es el 4 de marzo con el de morales ¿no? así que ahí tenemos también este seminario de declaraciones sonores recuerden que todos los eventos en este caso también quedan bajo demanda para su acceso posterior cuando ustedes lo adquieren y les decía también que seguimos avanzando en el club de reglas misceláneas tenemos sesión este sábado quienes no se han sumado al club de reglas misceláneas recuerden que estaremos todo el año todo el año estudiando más y más y más cosas alrededor de reglas misceláneas este sábado capítulo 2.8 contabilidad declaraciones y avisos vamos a ver todas las reglas de este capítulo dentro de 15 días vamos a ver la guía de llenado del CFRI 4.0 y si están en el club pues ustedes ya no tienen que pagar absolutamente nada ya está incluido esa es la ventaja de estar en el club los que no están en el club pues bueno tienen que si quieren participar pues bueno tienen que pagar una cantidad por cada uno de estos eventos así que mi recomendación es que mejor se sumen al club de reglas misceláneas porque vienen más y más y más temas de reglas misceláneas vale todavía no llega mi compañera yasmín todavía no anda por acá o también se le fue la luz no capaz también por allá por Quintana Roo se les fue la luz señores por favor agenden este evento agenden este evento para los días 2 y 3 de marzo todo lo que debes conocer alrededor de una restricción de sellos van a ser dos días tres horas cada día para un total de seis horas va a ser de seis a nueve que pretendemos y ya parece que regresó la luz miren ya hasta ya estoy ya está hasta brilloso me puse ya regresó la luz ok perfecto entonces bueno ahorita ya voy a terminar ya voy a terminar ya regresó la ya regresó la luz que pretendemos en este evento pretendemos desde el A hasta la Z aquí si ustedes toman este evento salgan preparados para atender cualquier detalle relacionado con el tema de la restricción de sellos vale la verdad pues tristemente para los contribuyentes afortunadamente para nosotros no porque tiene un problema afortunadamente para nosotros porque nosotros entramos a resolver el problema y pues bueno por eso pues vamos a cobrar los honorarios respectivos gracias también a todos aquellos que han pedido nuestro apoyo y asesoría cuando alguno de sus clientes tiene alguno de sus detalles y bueno quieren alguna orientación con estos temas con este evento nuestra intención es que ustedes lo atiendan al 100% y levanten la restricción de sellos y sea favorable para el contribuyente vamos a ver cómo son esas restricciones de sellos cómo revisar esas restricciones de sellos qué dicen esas restricciones de sellos cómo aclararlo cómo cuidar lo que vas a decir a la hora de aclarar estas cuestiones de restricciones de sellos 2 y 3 de marzo y mi compromiso de que si algún punto llegáramos a requerir más tiempo abrimos otra sesión incluida ya incluida dentro de este de este evento ok así que ahí tenemos esta sesión recuerden en la revista actualizándome.com no solo tenemos temas fiscales legales contables no 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 también tenemos temas de desarrollo humano temas motivacionales temas de reflexiones y aquí les comparto una de las tantas reflexiones que vienen en esta edición y que se llama mente calma y que últimamente he estado compartiendo muchas parábolas budistas termina esta reflexión con lo siguiente en consecuencia el que practica debería recordar cuando la mente está quieta todos los reinos están calmados cuando la ilusión surge los demonios nacen vale está muy buena la historia se la recomiendo pero algo me queda claro mente calma cuando sabes cuando sabes que algo estás haciendo no es lo correcto tu mente está en calma o no está en calma y a dónde te puede llevar no tener la mente en calma pero bueno ya empiezo a filosofar aquí como los budistas ok pues bueno señores esta es la revista actualizándome punto com edición noventa y nueve segunda quincena del mes de febrero del veinte veintidós preparando el carrete el SAT está preparando el carrete está por tirar el anzuelazo todos los recicón metiéndose en problemas no sálvese quien pueda háganse un lado del anzuelo vale pero bueno muchos muchos han caído en el canto de las sirenas del recicón espero lo sepan controlar no que sea suave ese recicón y que no les genere problemas con sus clientes porque honestamente eso de escuchar que varios colegas me dicen Miguel ahora incluso mi cliente me está reclamando que ahora si le voy a hacer un descuento que porque el recicón está más sencillo entonces pues quiere que le dé descuento y pues no al contrario te voy a cobrar más y si me hablas que era RIF te voy a cobrar el doble porque ahora hay que hacer mensuales y anual y el RIF era mi mestral pero bueno yo nada más estoy haciendo tiempo aquí esperando que mi compañera Yasmín se conectara ¿qué pasó Yasmín? ¿cómo estás? ¿qué me cuentas? te voy cediendo controles mientras te preparas para tomar aquí cámara y pantalla yo nada más estaba haciendo tiempo ya no sabía si empezar a contar chistes o ¿qué onda Yasmín? ¿dónde anda Yasmín? ¿cómo estás Yasmín? se me fue la luz por cierto por acá Yasmín hubo aquí mis contratiempos de que se nos fue la luz me tuve que conectar al teléfono y la pila de la laptop por lo menos estaba cargada ¿no? hola ¿qué tal? oye yo estoy ¿qué andabas haciendo? fíjate que hoy el tema que traigo pues híjole se llama complicaciones y temas para llorar SAT abrazo grupal bienvenidos todos al abrazo grupal o sea estamos entonces vamos a ir y nos vamos a ir la pared Gracias.